Los terrenos estaban rellenados con productos que contaminaban. Y en un solo anexo, la contaminación era toda tierra de... como se llama la ampliación de las líneas de E.D.S.U.T. que todos los caminos descargaran la costa para caer en el propio costeo. Tuvimos que esperar fotos a la gran noticia. ¿Dónde la pasó? Tuvimos que esperar a un fiscal de Estado. Nos pida disculpas. Disculpas. Pero los que no tuvieron nunca privados, los que vivió, los que dejó y abandonó a los municipios de Bogotá y Corazón de la C.D.S. ¿Qué culpas que tal Estado se va a cumplir por haber reforzado la obra, por mal el corazón que le había llevado a ser más de la posesión, al que le había echado? ¿Sabes cómo funcionó? Se le gustó a recorrer la costa a Vicente López. Se lo fue a buscar, se lo trajo y dijo, ¿qué hizo el estado de la C.D.S.U.T. que tiene? Ah, pero no lo había dicho. Ah, no era la de la C.D.S.U.T. que decimos. ¿Lo leyó que lo vimos acá? ¿Hace un par de años? Gracias.